Vamos señores, sigue la rumba mi gente Si me dejas por otro querer, que te vaya bien No quiero escuchar tu adiós, si no me quieres más Vete, no descubro que tormentes, hay un buen corazón que muere de amor Si sabes que te quiero con el alma, quieres tu felicidad, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Solo da copa y el grito, para ganar tu amor Solo da copa y el grito, para ganar tu amor Que rico señores y señores, sigue la rumba mi gente Y nos volvamos gozando, brindando al ritmo, al ritmo de la nueva cumbia Nueva club internacional, Johnny Films, solo para ti, lo máximo Libro opciones Libro opciones Libro opciones Si me dejas por otro querer, que te vaya bien No quiero escuchar tu adiós, si no me quieres ya Vete, no descubro que tormentes, hay un buen corazón que muere de amor Si sabes que te quiero con el alma, quieres tu felicidad, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Solo da copa y el grito, para ganar tu amor Libro opciones Saludos para la cámara, Libro opciones Para Quilla y para Mari en el cielo Dejar de mi casa, macho, la mafia, Virgen de Carmen Para Jorge Ramos Camino de lao Para Paulo de los Ángeles Riva, Vigar de corazón Romino de Huachiba Hasta la cámara, Johnny Films, produciendo que firma esta gran acontecimiento Aquí ya la nueva cumbia, Roselay Buena José Wiki Loquito bravo, Virgen de Carmen Wiki Jorgito, Javier Arau Vivo Evo Vivo Evo Eeeh 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 Socor Eeeh 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 Solo de un pude, quedé en el recuerdo, de apega mi amor Eeeh 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 Y hoy me sube la gloria, me tiro en el cielo Burri Si con esto me ha habido aguantar Y el amor de su hijo llamo Ángela Flores, sube el plato Solo tu perfume Queda del recuerdo De aquel gran amor Que fuiste tú Tu mal proceder Hizo padecer Levando en mi pello Una vida cruel Mataste mi amor Como triunción Y yo Me puse a llorar Mataste mi amor Como triunción Sin ti No puedo vivir Buena bebé Buena bebé y palo Yo si no la te rampas Me amo Bo Dillo Dija Dija de mi tiga Jamás te la olvida En tu vida Dija Dija de mi tiga Cuando te perdí Se acabó el amor Buenas Fox, Fox y D Sigue en el rume Mi casa es Loquito Braia, Juancito Los Viques Luigi Producción, El Omónimo Arbicosita Giro y Jesús La Gloria Llegrito Las Guerrerias Migosita Chinobeto Y se le ve una poquita racionada con el tío En el filtro de los cielos Si no vengas a la ni la boca Ya sé que yo llamo ¡Texi! Tú, la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba Para, para, para Quiero saludar para mi casa Para mucho, el rolo más lleno Que cuando venga, se lo va, se lo va Por qué razón, sin consultar Me hiciste amar Por que razón, sin consultar Por que razón, sin consultar Por que razón, sin consultar Y si no vengas a la niña La ladrona que me robó El corazón que yo guardo Va para amar Con corazón sin con su llano Quisiste amar lo que hay Da en amor de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy cuidado Trátalo bien, te lo has robado Quédeme, vímame, brésame, abrázame Mi corazón es delicado Por una vez fue lastimado Quédeme, abrázame, abrázame Mi corazón es delicado Tiene que estar muy cuidado Trátalo bien, te lo has robado Quédeme, abrázame, brésame, abrázame Mi corazón es delicado Por una vez fue lastimado Trátalo bien, te lo has robado Quédeme, abrázame, brésame, abrázame, abrázame Amor 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 de Bacubia, de Bacubia Internacionales, por Dios, por Dios, por Dios. Chino Beto, la hijita de Catalina Juan, que rico en su vino. A esa basura. Y ahora, sacaditos y sacaditos, arriba los baritos, a la la obra y a la distancia de la nueva publicación. Ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí. Otro amor vendrá, otro amor vendrá, mejor para mí. Mejor para mí, hermanos solteros, los solteros, así como yo. Como Ramos. Siempre llorando, engasado, siempre gozando, el soltero. Siempre llorando, Gustavo Flores, siempre gozando, mi causa pollito. No, 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 no. Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Buena, para Brío y Caldero y el unigancho Dios y Mar Siempre llorando, bien casado Siempre gozando, bien soltero Siempre llorando, bien casado Siempre gozando, bien soltero Para su suegro Para su suegro Para su suegro, lucha, renovación No me encanta, no me encanta No me encanta, no me encanta No me encanta la duda pública y racional ¡Feliz cumpleaños, Mónica! ¡Feliz cumpleaños, Mónica! ¡Feliz cumpleaños, Floreca! Tengo tabla ¡Suscríbete y activa la campanita!